Si, ya Este es el rap, rap, main, main, club, motherfuckers Rap, rap, main, main, club, motherfuckers Rap, rap, main, main, club, motherfuckers Este es el rap, rap, main, main, club, motherfuckers Rap, rap, main, main, club, motherfuckers Rap, 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 bang, bang, club, motherfucker This is the rap, rap, bang, club, motherfucker Dispareando up trash, mesa de wax, pare a su gusto Shake the dash, shake your neck, mama Sacude ese cuello, papa Es hora de multiplicar la estampa Pa' partir las tablas, tengo alas, no de plumas Son tres neas que en sus manos parecen bazookas No te ofendas si me fluye, pero tengo rimas Y estilos como frutas, el surti fruto Tú disfruto, yo disfruto tú Maneremo BZQ Ese cuello cuando tú, 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 tú veas Te veo y me mareas, no me creas Que así como tú, otras vendrán como marea Y mama, shake ya, shake ya, shake ya Dale mama, shake ya, shake ya, shake ya Dale mama, shake ya, shake ya, shake ya Dale mama, shake ya, shake ya, shake ya Este es el rap, rap, bang, bang, club, motherfucker Rap, rap, bang, bang, club, motherfucker Rap, rap, bang, bang, club, motherfucker Este es el rap, rap, bang, bang, club Motherfuckers, rap, rap, game, game, club Motherfuckers, rap, rap, game, game, club Motherfuckers El verso del año todas las mañanas El grupo que lo mantiene real nunca te engañan El fuego que prende solo no necesita leña Las letras afiladas cual guadañas El rap a los niños, rap a la banda El rap con cariño para refugiarlos como ser guanda Puto avión con gente que sin gasolina anda El escuadrón que acabo con mediocres en stand-up La mano arriba como fue Nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la fuerza Que apenas comienza Rap, game, game, and God bless ya Rappero que tira constancia Confión en mi ciencia a pesar de la vacancia No tenemos clemencia Disparos a distancia No es rap conciencia Esto es rap al avanzo Hecho por y para un club de gente que Que nunca descanza El rap, rap, game, game, club Motherfuckers Rap, rap, game, game, club Motherfuckers Rap, rap, game, game, club Motherfuckers Este es el rap, rap, game, game, club Motherfuckers Rap, rap, game, game, club Motherfuckers Rap, rap, game, game, club Motherfuckers Si esto es el rap, van ustedes son el club Somos rap, van, club Rap, van, club Si esto es el rap, van ustedes son el club Somos rap, van, club Rap, van, club Si esto es el rap, van ustedes son el club Somos rap, van, club Rap, van, club Si esto es el rap, van ustedes son el club Somos rap, van, club Rap, van, club ¡Suscríbete!